Y le comparto que este lunes pasado el Secretario Nacional de Seguridad Pública ha hecho públicas cifras muy importantes en cuanto al secuestro en la República Mexicana. CNN publicó el día de hoy que cinco estados concentran más de la mitad de las denuncias de secuestro registradas en México en los primeros ocho meses del año. Se trata de Tamaulipas, Veracruz, México, Michoacán y Morelos. Según revelan cifras oficiales. De enero a agosto, las Procuradurías de Justicia de las entidades reportaron al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un total de 1.032 casos de privación ilegal de la libertad. El 17.25% de los plagios se ubicó en Tamaulipas con 178 casos. Veracruz, en el segundo lugar, tuvo 113 denuncias, que hace un 10.95%. Estado de México cerró el octavo mes del año con 108 denuncias, 10.47%. Michoacán, 94 denuncias, 9.11%. Y Morelos se denunciaron 88 de estos crímenes, con 8.53%. Un tema complicado, porque al final del día, Morelos es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana y concentra el quinto lugar de denuncias, el 8.53% a nivel nacional. Después, y no menos importante, Guerrero, con un 81 número de secuestros denunciados y 7.85%. Tabasco, con 78 secuestros denunciados y 7.56%. Distrito Federal, con 37 secuestros denunciados y 3.59%. Nuevo León, con 31 secuestros denunciados y 3%. Estos cinco estados, los primeros que yo les mencioné, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Morelos, en el primero, en todos estos cinco estados de la República Mexicana, suman el 56.31% del total nacional. En contraste, los estados de Aguascalientes, Baja California Sur y Yucatán, han reportado saldo blanco en esta materia durante el año 2014. Así que ya sabe, y lo vemos en pantalla también estos últimos estados, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur y Yucatán, son los estados donde menos se concentran el secuestro. Aguascalientes, Baja California Sur y Yucatán, ningún caso reportado, ningún caso denunciado. Esto es muy importante también, porque hay que entender que son los casos denunciados nada más. Aparte de esto, son todos los que no denuncian, que deben ser muchísimos, en todas las entidades federativas. Otro punto que me parece muy importante poderles mencionar, es el reporte víctima por víctima. Este reporte, el Secretario Nacional de Seguridad Pública lo ha presentado mensualmente, desde febrero pasado. Es un informe de la cantidad de víctimas de cada delito. La cifra entre uno y otro reporte puede ser distinta, ya que por cada denuncia puede haber más de una víctima. En cuanto a víctimas se refiere, Tamaulipas contabiliza 446 personas secuestradas entre enero y agosto del presente año, Estado de México 124 víctimas, Veracruz 123, Michoacán 112 y el Estado de Morelos 100 víctimas reportadas. Las 905 víctimas que concentran estas cinco entidades representan el 64.18% del total nacional, que es 1.410 personas en los primeros ocho meses del año. Y estos son, como ya les digo, solamente los que denuncian. Súmale y bastante los que ni siquiera tienen la valentía, por un lado, tienen la confianza en las autoridades, por otro, de poder denunciar.